¿Y qué se plantean ustedes de aquí en adelante? Digo, a partir de diciembre, en esta nueva gestión, si bien los integrantes son los mismos, los proyectos se renuevan. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, estamos trabajando mucho con el sector del área industrial que hemos creado en San Carlos Sur. ¿Cuál es? Es un sector de 3 hectáreas y media que está sobre el desvío de tránsito pesado de San Carlos Sur, frente a lo que es industrias lácteas. ¿Son terrenos comunales? Son terrenos comunales, 3 hectáreas y media, que, bueno, estamos hoy haciendo la factibilidad hídrica para tener eso, poder subdividir este lote y generar un loteo para erradicación de emprendimientos industriales o que generen fuentes de trabajo en nuestro pueblo. ¿Esto está, digo, para ubicar a la gente al oeste del pueblo? Al oeste del pueblo, sobre el desvío de tránsito pesado. Ya tiene, sobre todo el loteo tiene... ¿Al oeste del desvío o al este del desvío? Al oeste del desvío. Es una zona que ya hay empresas instaladas, pasa el gasoducto, pasan las cloacas, hay agua potable, hay energía eléctrica y, bueno, y es acorde como para que se instalen este tipo de emprendimientos. ¿Y es donde está Leones de Blec? Al frente. Así que es una muy buena zona. ¿Y no está muy cerca del ejido urbano? ¿No está ahí, al lado de Casas? Frente a Casas. Pero es una zona que estamos, la hemos logrado habilitar para que los emprendimientos industriales que se instalen en ese lugar no sean contaminantes. Porque hay ciertos emprendimientos industriales de los que ya hemos, se han mostrado interesados en enradicarse en San Carlos Sur, que bueno, ya han presentado algunas cuestiones de, bueno, lo que van a producir, que no generan emanaciones que contaminen por ahí el medio ambiente y que puedan molestar a los vecinos que están cerca de ese lugar. Bien. ¿Zona industrial ya delimitada? Zona industrial ya delimitada, ya creada y, bueno, estimamos que ni bien tengamos la factibilidad hídrica aprobada, vamos a alargar la licitación, porque obviamente lo vamos a hacer por licitación pública como corresponde, la venta de estos terrenos que van a salir a un precio muy inferior a lo del mercado, para poder dar una ventaja a las empresas que quieran instalarse en nuestra localidad. Claro, se van a vender los terrenos, no se regalan. No, los terrenos se van a vender. Se van a vender a un precio inferior al del mercado, pero se van a vender. Pensaba a propósito de estas historias donde se plantean, bueno, los nuevos desafíos, el hecho de escuchar constantemente al vecino, ¿esto se toma como una práctica en San Carlos Sur? ¿Usted tiene un día donde atiende a los vecinos? Es todos los días, es todos los días, no hay un día específico. ¿Hay que pedir audiencia para hablar con usted? Bueno, si estoy y los puedo atender, los atiendo enseguida por ahí. Si uno está de viaje, que está en Santa Fe o haciendo alguna gestión o en alguna reunión, trato de organizar la reunión para la tarde, reunirme con el vecino a la tarde y voy después de 12 y charlamos y estamos hasta altas horas charlando con nuestros vecinos. Realmente es muy fluida la cantidad de gente que se acerca para hacer comentarios, reclamos o hasta a veces para proponer muchas ideas, porque también, Freddy, yo creo que eso es uno de los logros que mucha gente se acerca a proponer. Mirá, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, uno si ve que es factible y que la idea es buena y suma para la localidad, trata de ejecutarla. Compró la comuna un lote con recursos propios, un lote enorme, que lo van a subdividir para hacer más lotes. Exacto. ¿Cuántos lotes van a ser? 40 lotes van a ser. ¿Cuándo se ponen a la venta estos 40 lotes? También el año que viene, estamos también con esta parte de factibilidad hídrica, que es una nueva resolución que sacó la provincia, una nueva ley, que te piden para loteos de más de una hectárea, tener la factibilidad hídrica, y más de 4 hectáreas, factibilidad hídrica y medioambiental. Hasta no tener esos estudios, no pueden ponerlo. Hasta no tener esos estudios, no vamos a poder generar la subdivisión y hacer la licitación. Por otra parte, mientras tanto, venimos trabajando con los servicios que hay que dotar a este terreno, porque hay que llevar agua y energía eléctrica. Bien. ¿Y estos lotes qué precio van a tener? Bueno, estos lotes todavía el precio no está definido por una cuestión precisamente de estos servicios que hay que llevar, que son muy costosos, que seguramente van a incidir en el precio de los terrenos. Bien. Pero también, Freddy, quédese tranquilo, que van a salir mucho más baratos de lo que sale en el mercado. Se va a hacer mediante licitación, como hicimos en las otras ocasiones, pero van a tener ciertos requisitos, como hemos hecho en las anteriores licitaciones. Que los propietarios, que las personas que quieran anotarse, inscribirse y licitar este lote, no tengan otra propiedad principalmente, que lo destinen para vivienda única, que comprueben ciertos ingresos y, bueno, cierta requisitoria como para poder acceder a un terreno y luego poder construir su vivienda. Bueno, lo quiero poner en cómodo un ratito. Y como a mí me gusta, en época de elegión, me ponen como, usted es un hombre del radicalismo. Sí. Vio que aquí en San Carlos Centro están dos candidatos al radicalismo. Uno es el contador Hernán Pertosi y otro es el doctor Raúl Beltramón. Sí. Yo te tendría que votar aquí en San Carlos. ¿A quién de los dos votas? ¿Qué pregunta, Freddy? Por suerte yo voto en San Carlos Sur. Yo voto en el Sur. Claro. O sea, creo que la gente tiene muy buenas opciones en San Carlos Centro. No me guitaré. No, bueno, la gente... Pero, digo, si usted tiene que votar en San Carlos Centro, ¿a quién votaría? No, por suerte voto en San Carlos Sur. Yo no... Tengo... Calculo que me voy a votar a mí mismo en el Sur, ¿no? Pero si votaría acá en San Carlos Centro. Tienen todas las posibilidades para elegir la gente. Yo creo que hay varias formas. O puede votar a Adriana Unido, que también es del Frente Progresista Cívico y Social como usted. Pero, digo, es lo menos probable porque usted es un hombre radical. Sí. Votaría a alguno de los dos radicales. Exactamente. O Beltramón o Bertozzi. Cualquiera de los dos es muy buena opción. Que lo elija la gente de San Carlos Centro, ya los conoce a los dos. Las dos personas tienen ya una trayectoria y recorrían San Carlos Centro. Y, bueno, yo creo que pueden optar por ellos y, bueno, decidirlo ese domingo. Sí, mi capa.